Buen día, la Comisión de Cultura y Sociedad de la Unidad de Vinculación del Senador Cristóbal Laria Solís les da la más cordial bienvenida a su serie Cine en Línea. En esta ocasión vamos a reseñar brevemente una película muy interesante, La Rosa Blanca, basada en una obra del legendario escritor presuntamente de origen alemán, Bruno Traven, y que fue dirigida por Roberto Gabaldón con guión del dramaturgo Emilio Carvallito, el mismo Roberto Gabaldón y Phil Stevenson, con la fotografía del gran fotógrafo de cine mexicano Gabriel Figueroa y la música de Raúl La Vista. El reparto actoral estuvo integrado por Ignacio López Tarso, Christian Martel, Reinhold Holczewski, Rita Macedo, Begoña Palacios, Carlos Fernández, John Kelly, Luis Bernstein, Alejandro Schangerotti, Fernando Wagner, Pedro Galván y David Reynoso. Y esta película nos habla sobre la década de los años 30, sobre la problemática social agraria relacionada con la ambición de las grandes empresas extranjeras que eran dueñas del petróleo en nuestro país hasta que en 1938, siendo presidente el general Lázaro Cárdenas, ordenó su expropiación y que pasaran a ser propiedad de su legítimo dueño, el pueblo de México. Y esta película nos habla sobre unos poderosos empresarios que buscan adquirir todos los terrenos donde presuntamente existe petróleo, entre ellas la hacienda que se llama La Rosa Blanca, que es propiedad de don Jacinto Yáñez y es codiciada, asediada por una compañía llamada Condor Oil. El protagonista, al contar con muy pocos estudios, será víctima de los inversionistas, quienes al recibir una respuesta negativa sobre la venta de las tierras están decididos y emprenden todo lo posible hasta los extremos para hacerse de estas tierras. Como dijimos, está basada en la novela de B. Traven y la exhibición de esta película por su problemática fue prohibida por el gobierno mexicano durante más de 10 años. Es una película clásica de nuestra cinematografía. Los invitamos a que vean esta cinta. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!